Tremolo Schaller, es tan bueno como un Floyd, sí, sí, realmente sí, es misma calidad, ambos, a mí me gustan los dos por igual, no, y el goto también si querés, los tres por igual, después habrá alguno que te pueda llegar a gustar más el tipo de sistema que se utiliza para anclar la palanca al puente, por ejemplo, el método clásico Floyd Rose que con la tuerquita es medio en volante, anda bien, de hecho mis guitarras que tienen Floyd tienen los Floyd Rose originales y anda perfecto el sistema, es en volante la tuerquita esa, a mí me gusta más el sistema tipo si querés PRS o tipo goto o tipo las Petrucci que entra, o tipo las Ivanes, sí, si vamos a hablar puente tipo Floyd Rose, que entra, apretás traba y después lo tenso o lo duro que vaya a estar el movimiento de la palanca lo ajustás con una llave Allen chiquita, a mí me gusta más ese sistema, sí, que la tuerca, pero anda bien el sistema de la tuerca también, entonces realmente los tres puentes, goto, Schaller, Floyd Rose, me parecen de primer nivel, nada que criticarles, son espectaculares en construcción, en todo, la verdad en todo, después cada uno elige el que más le gusta por la razón que sea, realmente no es que, yo te diría elegí este porque está mejor por tal o cual razón, no, realmente son todos de primera y después bueno, es cuestión de gustos personales, nada más que eso, nada más que eso, yo te digo, prefiero los que no tienen la tuerquita, pero dicho esto, yo tengo Floyd Rose por todos lados, así que, y ya que estamos hablando de trémoros, que usa la marca, las guitarras de Petrucci son los puentes, esos se los hace Music Man para sus guitarras, así que, es marca Music Man, no, de hecho, creo que en algún lado hasta dicen la marca, ya es que, imagínate, no le di mucha bola, algún lado del lado que no se ve, de la parte que se ve no dice nada, sino que haría súper grasa, pero sí, los hacen ellos, cuando te digo los hacen ellos, no te quiero decir que en la fábrica, fabrican, valga la redundancia, los puentes, la verdad no tengo idea, no vi alguna máquina haciendo un puente, por ahí lo tercerizan con alguna compañía, no tengo idea, pero el hecho es que son puentes Music Man, no es un puente que se pueda comprar por ningún lado, como un Floyd Rose, un Schaller, un Goto, no, son puentes que solamente se hacen para esas guitarras y que no te los venden por separado, si vos agarraste y te pensás que sos el dios de la guitarra y agarrás la palanca y haces pelota el puente, porque no sé, porque sos una bestia bruta y decís, bueno, ahora necesito el repuesto, no es que te comunicas con Music Man y te venden el puente, no, ni en pedo, tenés que empezar a mandarle fotos, comprobar que la guitarra es tuya, dónde la compraste, número de serie, bla, 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 se aseguran por dos millones de lados que realmente seas el dueño de esa guitarra para venderte el repuesto, es un embole realmente, te digo porque me pasó con clientes que necesitaron comprar repuestos y es siempre así, porque está bien, ellos como tienen materiales, digamos, o diseños súper exclusivos, como te digo, ese puente lo vas a encontrar solamente en esas guitarras, no quieren que vos compres las partes para después fabricarte una réplica, entonces por eso cuando vos tenés que comprar un repuesto de Music Man tenés que dar más datos que lo que te hacen poner acá para el censo, 2022, en fin, así que son marca Music Man, esos los trémolos de las Petrucci, y la verdad están buenísimos, a mí me encantan, si a mí me das a elegir realmente, yo antes que un puente tipo Floyd Rose, prefiero un puente como el de la Music Man, que es básicamente puente normal, flotante, pero estilo clásico, digamos, con los locking tuners, para mí eso es mejor, y es mejor porque son más fáciles de calibrar, más fácil o más rápido el tema de cambiar de cuerdas, pero principalmente más fácil cuando tenés que calibrar la guitarra, que el Floyd Rose que es un embole, es un procedimiento mucho más tedioso, que tiene más pasos, en fin, entonces prefiero ese tipo de puente, llámese Music Man, el de las PRS, el que usan algunas Sur que vienen con el Goto, creo que el modelo es 510, me gusta ese estilo de puente, me encanta el Floyd Rose, pero prefiero el estilo de puente más clasicón con locking tuners, es decir, con las clavijas con traba, eso para mí es lo ideal, es algo que obviamente no lo vas a encontrar nunca en una guitarra headless, porque no tenés donde poner las clavijas con traba, pero sería ideal que exista algo así porque son súper, súper cómodos, la verdad me encantan, es el puente para mí ideal, es eso.